todo tipo de problemas casi todo tipo de problemas donde ustedes creen que se resuelven para mí todo casi tipo de problemas se resuelven en la cama cuando tú tienes sueño tú vas a la cama dormir cuando tuvo ahora a pedirle a dios tú vas a la cama cuando tú tienes el problema de que tiene que tener sexo para la cama cuando tú quieras el amor para la cama casi todos los tipos de problemas se resuelven en la cama dormir donde tú vas es a la cama cansado donde tú vas es a la cama ahora donde que tú te arrodillas es al frente de la cama singa y amamar donde que tú vas es a la cama el amor se resuelve en la cama y todos los tipos de problemas se resuelven en la cama hasta orando tú lo resuelve en la cama pensado iba a dormir a donde que tú vas a la cama por eso yo le digo que todos los tipos de problemas se resuelven casi todos los tipos de problemas en la cama porque hasta cuando tú va ahora tú va ahora en la cama si tu mujer no te lo quiere dar tú le dices no te apures que yo te lo voy a resolver la noche para que tú veas como ella de una vez se tira a la cama verdad casi todos los tipos de problemas se resuelven en la cama en la cama todos los tipos de problemas por mí tú vas a la cama y resuelve el problema de que tenía sueño y que dormiste verdad entonces a la cama que tú tienes que ir cansado y quieres descansar a donde que tú vas a la cama entonces a la cama que tú tienes que ir quieres tener sexo y quieres hacer el amor con tu pareja donde que tú vas a la cama por eso que te digo que todos los tipos casi de problemas se resuelven en la cama hasta cuando tú vas a orar tú vas a la cama y ahora en tu cama que no sabe que todos los tipos de problemas se resuelven en la cama